Las hermanas Kylie y Kendall Jenner dejan atrás sus diferencias y revelaron importantes datos de sus personalidades de una forma muy divertida por medio de un vídeo publicado en TikTok y al poco tiempo dicho vídeo se viralizó. Ellas vuelven a ser las hermanas divertidas y unidas que han demostrado ser a lo largo de sus vidas a través de las pantallas de TV y en las redes sociales pues sabemos que desde hace algunas semanas discutieron y terminaron por no dirigirse la palabra. Sin embargo gracias a esta nueva tendencia en la que ponen dos opciones y eliges según tu forma y tus gustos las volvemos a ver unidas en este divertido vídeo dejando atrás aquel episodio del programa Keeping Up With The Kardashian mostrando la buena relación que tienen. Ambas chicas decidieron compartir con sus fans algo oculto de sus vidas. En esta oportunidad se unieron a un reto de TikTok en el que revelan sus diferencias y aptitudes jugando y divirtiéndose mientras lo hacían. Entre las confesiones que se ve de que ambas Kylie es quien prefiere irse de fiesta a pesar de ser mamá de una niña de dos años y por supuesto su debilidad son los novios raperos mientras que los de Kendall son los basquetbolistas. Ella es un poco más tranquila y prefiere estar en casa. Sin embargo Kendall al tomar se vuelve una borracha torpe y Kylie una borracha divertida. También contaron quien creen que es la favorita de sus papás siendo Kendall la favorita de papá Kylie y Kylie la favorita de mamá Kris. Pero sin duda en lo que no se equivocaron es en definirse como supermodelo y modelo de Instagram. Pues aunque Kylie intentó colarse en el lado de la supermodelo, Kendall se encargó de empujarla hacia el lado opuesto en donde pertenece. No es necesario contar que Kendall es una reconocida modelo internacional que ha estado presente en la infinidad de importantes pasarelas de reconocidas marcas alrededor del mundo. En cambio la menor de las Jenner posa para su marca y algunas otras pero no ha tenido el mismo éxito que su hermana en las pasarelas. En este divertido video además de poder ver sus gustos también dejaron en claro la buena relación que tienen ambas. Hemos llegado al final de este video en donde Kylie y Kendall se hicieron virales en Tik Tok por este video. Dinos en la caja de comentarios si ya sabías todo lo que ellas confesaron. Y no olvides de darle like al video. Si este video te ha agradado, te invito a que te suscribas a miowa y te suscribas a mi familia. En mis a este canal y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado. Hasta la próxima.